Buenas tardes, jóvenes. Bien, yo les envié a ustedes por mensajería un documento donde le aparece su ejercicio 1 con las diferentes indicaciones de esta forma. Bien, voy a compartirles ahora el mensaje. El día de hoy yo les envié a ustedes el documento precisamente porque hoy es el día de su ejercicio práctico de informática. Bien, observan, aquí está. Al enviárselo a unos, al enviárselo al grupo, se lo envío obviamente a todos. ¿Sí? ¿Por qué estoy grabando esta parte? Porque muchos dicen, ay profesora, es que a mí no me llegó. O sea, si le llega a usted, les llega a todos. Bien. Usted debe obviamente leer, aquí dice hasta cuándo vamos a estar utilizando esto de informática. Usted le da clic aquí. Ya una vez que está aquí, usted ya lo descargó, usted lo va a abrir. Vamos a abrirlo. Está abriendo el documento. Présteme mucha atención, por favor. Primero voy a dar las indicaciones y después les voy a ir a Word. Bien. Este es su guía de informática. ¿La está viendo? ¿La está viendo? Jóvenes. Bien. Aquí le aparece antes de que es Word y le aparece para que en su momento, si a usted se le olvida algo, usted puede ir buscando aquí en su contenido. Bien. Usted debe revisar todo esto y finalmente... ¿Se ve blanco? ¿Se ve blanco? ¿No se ve? Sí. No. Buenas tardes, profesora. Ok. Ya les comparto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hija. Buenas tardes. Ahora sí se ve. Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí se ve. Sí, pero este no era. Este no era. Era el que le estaban compartiendo hace un momento. Ahora sí, se ve. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahora sí se ve. No, profe, sale como si no estuviera compartiendo pantalla. Todavía no está compartiendo pantalla. Comparto pantalla. Ya. No, este no es uno. Ya les comparto. Ahora sí, se ve. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora sí. Esto es lo que yo les estoy enviando. Primeramente, usted tiene que revisar todo esto. Esto le sirve a usted para ejercicios próximos y también le sirve. Por si de repente usted tiene alguna duda de viñetas y demás, ahí le explica dónde lo debe buscar. Bien. Usted se tiene que ir al final. Mire cuántas páginas son. Son exactamente 17 páginas. Bien. Aquí está su ejercicio 1. ¿Me está escuchando? Sí. Ejercicio 1. Y aquí dice, ejercicio para el día martes 4 de mayo. Enviar a qué correo? Espanol.aba.gmail.com. Bien. Una de las indicaciones son escribir su nombre 10 veces y como está aquí numerado. Muchos estudiantes me escribieron solo el nombre y no me pusieron los números, le bajo punto. Porque hay que seguir las indicaciones. A todos los grados que le he puesto diferentes ejercicios, les he dado primeramente las indicaciones el mismo día de informática y posterior van a tener su tiempo para enviarlos. Bien. Dice la indicación. Abre Word y escribe tu nombre 10 veces. Cada nombre debe aparecer en una línea distinta. ¿Qué quiere decir esto? Línea distinta. Aquí escribe su nombre, su apellido 10 veces con numeración. Cada vez has de seleccionar uno de los nombres y darle el formato que se te indica. ¿Qué quiere decir eso? Usted le va a dar el formato que le indica aquí. ¿Me está escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Una vez que usted hace esto, el número uno dice que debe ir en negrita y subrayado. Su nombre debe ir negrita y subrayado. El número dos debe ser de color rojo, relieve y negrita. El número tres de color verde, espacio extendido, cinco puntos, color negro y aquí decía fila de hormigas rojas. El que tiene fila de hormigas rojas lo puede poner. Yo le puse la flechita aquí porque a muchos no le aparece ese fila de hormigas. En mi caso a mí no me aparece porque yo tengo el office nuevo y no me aparece. Bien. El número seis dice que el texto debe ir en rojo, subrayado en negro, en doble zigzag. Número siete, usted escribe su nombre, negrita, sombra, mayúscula, comprimido en cinco puntos. Ocho, normal, nombre normal, apellido en superíndice. Elige el formato tú mismo. En el nueve y en el diez usted debe elegir el formato. Al final del documento usted va a insertar estos símbolos. El triángulo, el sol y la carita feliz. ¿Cómo lo va a guardar? Va a guardar el documento con el nombre ejercicio uno. Ejercicio uno. No le tiene que poner dos porque una vez guardado el documento ya se le registra de una vez. Bien, ahora yo voy a pasar a mi Word. ¿Se ve mi Word? No. Ok. Una de las cosas en que se me están enredando en esta parte. Recuerda que usted se tiene que familiarizar con las pestañas, ¿sí? Tenemos la pestaña de inicio. Dice que nosotros tenemos que, ahí dice que tengo que escribir mi nombre diez veces, ¿verdad? Primeramente me voy a ir aquí para cambiarle los márgenes. Dice que tengo que escribir mi nombre diez veces. Recuerden, jóvenes, que tienen que escribir número y nombre y apellido diez veces y van conforme se le está pidiendo las indicaciones, ¿sí? Deben escribir diez veces, todos alineados, ¿sí? Bien, yo debo elegir en esta parte, en la parte superior, en la pestaña de inicio, ¿verdad? Le aparece a usted el tipo de fuente. Recuerde que deben ser diez tipos de fuente, ¿sí? Diez tipos de fuente y usted debe elegir el tamaño, ¿sí? Las fuentes no se pueden repetir, ¿sí? Las fuentes no se pueden repetir. Ahora, no vaya a escoger... El profe tiene que ser diferente. Ajá. Todas las fuentes tienen que ser diferentes. Usted tiene que poner su nombre y su apellido. El número, número uno ya mil en días. Número dos ya mil en días. Número tres, no mi nombre. Yo me llamo así, su nombre. Bien. Elegir el tipo de fuente. Creo que ahí no le aparece. Creo que ahí no le aparece el tipo de fuente. Usted tiene que seguir las indicaciones. Bien. Una de las partes en que se me estaban enredando es en esta. En símbolo. Usted se va a insertar y busca símbolo. Recuerde que yo le expliqué en la clase anterior que viñeta y símbolo es diferente. Bien. Usted se va a insertar. Le da clic a símbolo. Bien. Uno de los símbolos que están utilizando es el sol, el triángulo y la carita feliz. Bien. Vamos a buscar el... Primeramente, se me enredaron buscando el triángulo. Bien. Me voy a donde dice más símbolos. El triángulo, anote ahí, es el número 53. El triángulo, el código de carácter, de carácter es el número 53. Bien. Usted lo busca en símbolo. La carita feliz es el número 74. Y el sol es el número 82. Se ve que estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Profe, ¿la carita feliz? Bien. El triángulo es el número 53. La carita feliz es el número 74. El sol es el número 82. Bien. Ya esa parte se las dije. Perfecto. Una de las partes que vi era que usted tenía que elegir el subrayado de zigzag. Usted se va en la pestaña de inicio. Se va en la pestaña de inicio. Se va a subrayado. Y decía doble zigzag. Me están escogiendo un zigzag. Yo se lo voy a poner de manera grande. Lo voy a maximizar para que usted vea el zigzag. Usted se va en la pestaña de inicio. Se va donde dice más subrayados. Y aquí donde dice estilo de subrayado. Usted va a escoger. Y usted se va. Mire. Mire que le va a aparecer el doble zigzag. Usted ve este aquí. Este es el doble zigzag. Se lo voy a maximizar para que usted vea que este es el doble zigzag. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Sí, profe. Sí, profe. Ahora no es que usted me lo va a entregar de ese tamaño. Es para que usted observe que este es el doble zigzag. ¿Por qué? Dígame. ¿Cuál es el número del símbolo del triángulo? Dame un momento. El visco, mucho gusto. Puedo repetirte de nuevo. Dame un momento. Entonces ya saben que el doble zigzag ya saben cuál es. Bien. Recuerden que para el doble zigzag usted se va en inicio, se va al estilo de subrayado, se va a más subrayados y allí entonces va a encontrar el doble zigzag. Bien. En la parte de insertar el triángulo, el sol y la carita feliz, usted se va a donde dice insertar, se va a símbolo, se va a donde dice más símbolos, el código del triángulo es el 53. El código de la carita feliz es el 74 y el código del sol es el número 82. Bien. Nos vamos nuevamente a insertar que esa es la parte que le está costando en más símbolos. ¿Ve? Aquí donde dice webbing. ¿Ve? A mí me aparece que es 74, la carita feliz. El triángulo 53 y el sol 82. Usted vaya registrando aquí a ver dónde lo tiene, ¿sí? En webbing me aparece a mí. ¿Lo ve? Uno va aquí registrando. ¿Me están escuchando? Yo tengo que ir. Yo tengo que ir buscando, ¿sí? Hay otros que de pronto le va a aparecer en Winding, a mí no me aparece en Winding. Bien. Como ya yo lo tengo registrado. Usted tiene que ir explorando esta parte, ¿ves? Desde aquí. Por eso que le digo que lo haga con calma, ¿sí? Usted va explorando. Haga esto con calma. Tiene hasta las 12 de la noche para entregarlo. O sea, que va a tener tiempo, va a comer, va a comer, ¿ves? Háganlo con calma. Bien. Eso era todo lo que yo les quería explicar antes de que hicieran su ejercicio de informática. Lo demás está fácil, lo demás ustedes lo dominan. Ya yo les expliqué el relieve. Ya les expliqué también en el video cómo poníamos el comprimido de cinco puntos. Ya se los expliqué. También les expliqué a ustedes el tipo de fuente, que no es la misma fuente para todos. Yo creo que no tiene ninguna otra duda. El que les costaba era este, el de doble zigzag y el de símbolo. Profe, el relieve creo que era en fuente. Se van aquí. A fuente y es como poner como fondo detrás. Ahí está, ¿ves? Me estás observando. Voy a escribir. Ya me lee. Profe, pero para que funcione uno tiene que subrayar la palabra. Para que atrás aparezca el fondo. Sí, sí, sí. Se tiene que subrayar la palabra porque puede que funcione el relieve. Ajá, uno automáticamente lo escoge, ¿verdad? Me estás observando, Daniel. Te vas a inicio, te vas aquí. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Daniel? Ese es el relieve. Ajá. Si yo quiero, le puedo poner un cuadro, pero no. Yo lo mandé a hacer así. Yo lo quiero de esta manera. No los voy a complicar. En esta parte quiero que lo hagan así. Cuando es sombreado, te vas a la parte de aquí, ¿ves? Aquí buscas sombra, ¿ves? Cuando es sombreado. Voy a repetir. Esta parte que está aquí es el sombreado. Aquí dice más colores, sombreado. ¿Ves? ¿Lo ves? Aquí donde dice ABC. Color de resaltado del texto. Este es el que les estoy pidiendo. Resaltado. ¿Ya? Mi sombreado es aquí, ¿ves? Yo tengo que siempre pararme en lo que, en donde estoy trabajando. ¿Sí? Profe, ¿me puede repetir, por favor, en dónde es que se buscaba eso de negrita? Colaro, como no. Te vas a inicio. Te vas a inicio. Bueno, aquí este es negrita. Aquí este es subrayado, dependiendo del subrayado que yo quiero. Recuerden que hay dos que ustedes mismos le tienen que dar a ustedes el... Por ejemplo, si me sale subrayado y negrita, tengo que buscar esas dos. Ajá. Pueda que te aparezca, vamos a ver. Aquí negrita, y me salga que es subrayado de color verde. Yo hago así. Color de subrayado, y el color de subrayado lo pongo en otro color. ¿Lo vio? Mira todo lo que tengo allí. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí se ve. Yo creo que... Voy aquí nuevamente a resaltarlo. Ahora voy a sombreado. Más colores. Ahí está, sombreado. ¿Lo ven? ¿Y por qué? Por eso es que yo le hablé a usted de las pestañas. Inicio, insertar. Por eso se lo hablé con tiempo y le dije... ¿Sí? Esta parte que está aquí es subíndice. ¿Ves? Permite escribir letras muy pequeñas inmediatamente de la línea de texto. Donde le dice subíndice, ya sabe. Aquí ve, subíndice. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Este cuando es subíndice, es aquí donde lo tiene que poner. Súper índice, aquí. Donde le dice que tiene que elegir. Súper índice, es aquí. Súper índice, aquí. Súper índice, aquí. O puede utilizar control más igual. Súper índice, aquí. ¿Ok? Dígame. ¿Cuál es el otro? El de la X y el 2. Este que está aquí es el superíndice. Permite escribir letras muy pequeñas. Y aquí, el superíndice. Salud, bro. Gracias. Aquí, este es el que estoy pidiendo. Para el relieve. El relieve es que yo puedo escoger y ponerle recuadro, pero yo no lo estoy pidiendo así. Yo lo estoy pidiendo con color. Bien. Aquí usted le cambia el color a la letra. Aquí, ¿ves? El color de la fuente se cambia aquí. En alguno creo que le aparece de color verde. Póngalo de color verde. Bien, jóvenes. Yo voy a... Lo de 5.1. Dime, Daniel. Bueno, pueden irse al YouTube también. Daniel, la clase está en YouTube. Puedes revisarla. Sí, tiene bastante tiempo para realizar su taller. Sí, nos vemos Dios primero. Chao. Que estén bien. Gracias por estar aquí. Adiós, profesora. Chao. Bye, profesora. Chao. Chao. ни 16 después. Take a quick stop. Thanks to, this way. Bye. Things to get further? Bye. 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 Gracias.